aquí estoy arrancándole todas las hojitas al chip y le miren para hacer los tamales de pollo en salsa verde con chip y le que la verdad que sí se me antojaron vamos a darle todas las hojitas bien todo lo que yo voy a le van a salir unos buenos tamales y yo cuando estos tamales así con chip y le me gusta ponerle mucho mucho chip y para que salga así bien rico el tamale anoche estaba que no podía dormir me volteaba de un lado bueno lo que voy despicando aquí arrancando las hojitas les voy contando vamos haciendo plástica chambreando aquí platicando en la cocina bueno pues no podía dormir me despertaba cada media hora iba al baño me lavaba la cara me secaba con mi toalla no sé después bueno ya partir como eso de las 4 de la mañana ya me empezó a agarrar el sueño bien pesado pero y de esas noches que no no sabemos ni por qué no puede uno dormir después me estaba dando pesadillas cosas horribles estaba yo soñando hoy de esa noche todo lo pueden dormir y ante noche también estaba teniendo más pesadillas pero horrible antes estaba soñando que andaba en un bosque en un bosque yo y de repente me aparece se me aparece un hombre ahí como un viejito así con la cara toda arrugada hoy no saben qué susto ese señor como que me quería hacer algo se acercaba a mí y la verdad no me acuerdo lo que lo que me decía ese señor y yo me acuerdo que en ese sueño agarró un pedazo de madera que había ahí y le pienso así como que le quería pegar pero tratando de alejar a ese viejito de de mí porque ese viejito me iba siguiendo yo empiezo a correr con ese gran pedazo de madera empiezo a correr por el bosque y el viejo es siguiéndome hay no que susto y había como una curva así y ahí cuando yo volteo ya no veía al señor y como que de repente me aparecía más en el sueño no sé por qué estaba soñando eso y a mí me pasa que los sueños avisan a veces cuando nos va a pasar algo mal o algunas cosas los sueños y avisa dice que dicen que cuando uno sueña que anda volando es que te vas a quedar solo en la vida y sí porque cuando a mí mis padres fallecieron mi mamá y mi papá fallecieron yo tuve un sueño así y me acuerdo me acuerdo muy bien de eso que tuve un sueño así y yo dije wow qué pasó que mi mamá mi papá fallecieron y pues yo me quedé sola con mis hermanos o sea que a mí soy una persona que es rápido presiento las cosas cuando algo va a pasar cuando hay algo va a pasar algo malo no sé por qué yo creo que sí se maría muy fácil como aprender esas cosas de leer las cartas todo eso yo no sé como que a veces aquí les digo a mis hijos algunas cosas que va a pasar y pasa yo no sé por qué soy una persona como que muy rápido presiento las intenciones de la gente si alguien viene a mi casa hagan de cuenta que yo como que los caneros ya me doy cuenta que con qué intenciones viene esa persona no sé por qué y mire les voy a contar algo que pasó hace tiempo que yo hace algunos años pasó esto y yo recién me estaba acordando una noche que estábamos aquí en mi casa viendo películas le estaba yo contando a mis aquí a mis hijos no estaban platicando que me acuerdo una vez cuando ya sea ya hace más de de 15 años esto esto que les voy a contar bueno una vez estaba me acuerdo que con amistades así no estaban estaban cenando fuimos a cenar a la casa de una persona que vendía comida en ese tiempo y había muchas personas como muchas amistades hay que que nos conocían un día de tiempo otras amistades del trabajo y todo eso bueno cenando no sé cómo se llega él llega un muchacho ahí y se sienta y empieza también pide su orden de comida a la señora y todo pues para eso no todos mando platicando y cuando ese muchacho se sentó en mi mesa que le digo yo no sé es que le como fue que le dije yo a ese muchacho terminó de comer su comida y dijo bueno muchachos fue un placer haber cenado con ustedes espero que tengan buenas noches y nos vemos guau y cuando yo lo volteo a ver le digo presión le digo presiento que ya no nos vamos a volver a ver que le digo yo o así le dije no sé por qué y de repente dije eso ni yo ni yo sé por qué le dije eso le di presiento que ya que muy pronto te vamos a extrañar por estos rumbos le dios que ya no nos vamos a volver a ver y él se me quedó viendo dijo verdad que si yo también presiento dijo que ya no lo voy a volver a ver dijo pero no sé si él pensando porque se iba a cambiar a vivir a otro estado no sabía no bueno pero en ese en ese momento yo fue lo que dije presiento que ya no que muy pronto le dio presiento que muy pronto te vamos a extrañar y ya hay muchas gracias hoy todos se quedaron como diciendo por como yo porque yo dije eso no sé lo más lo dije ya van a creer que pasó una semana y media y el muchacho murió murió en un accidente de automóvil de carro y ya no volvimos a ver más y siempre nos juntábamos en ese lugar que íbamos a comer y todo como que la mayoría de amistades se podría decir y ya no lo volvimos a ver y después yo a la semana y media yo me enteré de eso de que este muchacho pues se había tenido un accidente auto automovilístico de carro y había fallecido imagínense sin pensarlo y yo dije eso presiento que ya muy pronto te vamos a extrañar que ya no te vamos a ver por aquí por estos robos no saben no sé siempre he tenido como que yo presiento cuando van a pasar las cosas como que no sé como dice el sexto sentido de las mujeres o yo no sé pero a mí me pasa eso en muchas veces el sueño me ha avisado cuando van a pasar cosas cuando esto de mi enfermedad de lo del cáncer dos años tres años antes de que a mí me pasara esto el sueño me lo aviso ese sueño que yo tuve a los dos no estoy no me acuerdo muy bien pero si fue a los dos a los tres años yo antes de que es de dos o tres años que me pasar esa enfermedad yo ya el sueño ya me había avisado eso y yo siempre tuve presente eso que me acordaba de ese sueño que siempre como que de la noche en la tarde cuando no está solo yo me acordaba de eso ese sueño que yo tuve que yo iba de emergencia al hospital y yo veía que estaba en una cama de hospital me estaba muriendo todos los doctores corrían como para salvarme la vida estaba llena de sangre una cosa tan horrible que estaba en el quirófano y todo pero hoy no horrible y eso pues se me fue como una pesadilla para mí porque se me convirtió en realidad en la enfermedad de verdad me dio como yo lo soñé fue así igual terrible o sea que hay muchos sueños que aún no le les avisan las pesadillas tu peor pesadilla se te puede hacer la realidad no nunca sabe por eso yo siempre les digo que hay que tener pensamientos positivos siempre porque los pensamientos negativos pues llaman a tragedias llaman a cosas que a veces uno pues lo puede puede ser que se pueda evitar y a la vez yo aquí con mi familia a veces me pongo a platicar y yo digo vamos si aprendiera un poquito de la de cartas y todo eso yo creo que para mí sería muy fácil eso porque siempre siento como que presiento las cosas como que si yo sé las cosas cómo van a pasar y todo pero bueno a veces no todos tenemos como eso hay personas que no si les va a pasar algo no sienten nada y yo a veces si presiento presiento mire a veces que yo salgo a caminar a veces quiero ir a caminar más lejos y a veces presiento como algo malo como algo en la mente el corazón te avisa cuando algo malo te va a pasar yo a veces cuando voy así a caminar lejos prefiero regresarme de ese lugar porque yo siento que hay algo no está bien que no sé alguna cosa anda el diablo suelto yo no sé algo malo me puede pasar y ya agármeme regreso de ese lugar cuando voy así pero a veces que quiero ir a algún lugar quiero salir y bueno voy a manejar y como que estoy indecisa de que voy yo no voy voy yo no voy mejor digo mejor no porque a cuando uno o sea cuando yo estoy así indecisa y digo siempre me voy me puede pasar algo malo es mejor precaver que lamentar pero así me gustaría aprender a leer las cartas y todo eso porque yo siento que a mí se me hace muy como muy fácil no todo eso yo creo creo no sé si me gustaría aprender eso dice me dice mi hijo yo creo que ha de ser como como vidente me dice ahí si ya quisiera le digo yo hubiese desarrollado eso pero no no claro que tal vez un poquito pero no lo tengo como muy desarrollado eso porque eso hay como que quiso quiere que le estudie en algo yo no sé o nace con eso yo no sé pero yo lo mío no es tanto así que digamos que bárbaro no que evidente no no pero si hay muchas cosas que yo presiento de de aquí de mi casa cosas que o sea no tan fácil como que diga o no tan fácil me ven acá la verdad soy una persona así es súper súper que rápido rápido siento las cosas cuando algo anda mal cuando algo va a pasar hay algo que no estoy tranquila siento como una desesperación hoy sí me viene de la cara pero que estamos platicando de cosas este vídeo lo voy a subir así platicando aquí con ustedes ya voy a estar haciendo más vídeos seguido platicando contándole mis anécdotas cosas que a mí en la vida me han pasado que todos tenemos cosas que nos han pasado pero les digo de eso de los sueños si hay que tener cuidado a mí por lo a mí en lo personal los sueños me han avisado muchas cosas y eso eso también de lo que pasó conmigo una vez que le hicieron cirugía yo rápido presentes que era eso cuando llegó al doctor y todo le dijimos un amigo está muy mal siente esto siente lo otro y yo ya diciendo ojo pues esto es apendicitis pero yo no soy doctor yo no sé pero yo lo dije así hace que el doctor dijo y ustedes como saben que es apendicitis porque viene quejándose porque pues no sé y ya pensamos que es esto y le hacen en los exámenes y todo hiciera eso ya o sea que ahí tampoco no me equivoqué y en ese muchacho que dicen que yo dije o presiento que te vamos a extrañar muy pronto que antes y pues imagínense lo que pasó a veces son cosas tú no la dice y salen de chiripadas y hay otras cosas más que a mí me han pasado bueno todavía no termino miren aquí sigo y todavía ya nada más me quedan estas cinco o seis ramitas y ya estamos por terminar así que tengan mucho cuidado cuando tienen sueños así cuando tienen mal presentimiento hay que hacer caso porque uno nunca sabe y se puede uno ahorrar muchos dolores de cabeza muchos muchas cosas como dice superstición verdad tener cuidado bueno pues cuídense no quiero hacer este vídeo tan largo porque solamente de plática y plática y plática ya les va a estar subiendo más más contenidos más vídeos así que por favor ahí siguen los que ven mis vídeos se los agradezco mucho también por favor ahí no sean malitos regalenme su like por favor que pues de esa manera pues me ayudan así que ya saben cuídense y bueno ya para la otra si les enseño cuando haga los tamales porque hoy pues era de plática platicando aquí más o menos lo que a veces yo siento me pasan cosas así su como es superstición es súper ya casi terminamos ya